Música Estamos celebrando un evento muy importante, es la primera vez que el Politécnico es sede del Festival de Teatro de Bogotá, en esta su versión onceava. El Festival de Teatro duró dos semanas, contó con la participación de 60 grupos diferentes y Poli fue la sede de Teatro Calle. Esto ha sido muy importante para nosotros, estamos contentos de tenerlos en nuestra casa y de crear estas nuevas alianzas. Los dejo entonces con lo que fue una muestra del Festival de Teatro de Bogotá en el Politécnico Gran Colombiano. Música Vamos a presentar la obra que comience la función. Esta obra cuenta la historia de un director de circo que viene con sus dos ayudantes, los cuales tendrán que presentar todo el show del circo, donde evidentemente tratarán en la medida de lo posible de hacer todo lo que conlleva un gran espectáculo de circo. Se conjugarán diversas situaciones muy chistosas y también otras de mucha reflexión. Música Esta obra la dirigió un señor que se llama Alex Ticona del Perú. Es nuestra primera incursión en el tema de la comedia del arte. Canovaccio es una palabra italiana que significa como un argumento teatral, eso es, ¿no? Como un pequeño cuento que se teatraliza. El teatro es la forma de expresión más cercana que tenemos los seres humanos porque todos hacemos teatro, ¿sí? La idea es esa, que todo el mundo pueda hacer teatro y divertirse con el teatro. Sí, pero han descubierto que usted tiene esa mujer a bordo. ¡Tanjin Kaki! ¡Qué lejos de mujer! La isla del tesoro, basada en la novela inmortal de Robert Louis Stevenson, el legendario escritor escocés. Esta historia se ha llevado al cine, al teatro, pertenece a la literatura y es parte ya del imaginario universal. Aprovechamos la capacidad que tenemos de soñar, de remontarnos a la infancia, porque es una obra de aventuras donde la imaginación es tal vez el recurso más importante. Creemos que el arte escénico debe manifestarse de manera amplia en todos los sectores de la ciudad. Es un placer estar aquí en el Politécnico. Muchas gracias.